¿Qué tal amigos? Espero que estéis bien. Bueno, seguimos hablando de esta nueva temporada, un código de avería para un solo vídeo. Nos centramos en la caldera de Dietrich, modelo VivaDense. ¿De qué código vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del código E10. Bueno, sabemos que hay un ciclo de purga y ahora durante este ciclo nos sale este error. Bueno, pues probablemente tengamos aire o falta de agua. Bueno, pues que llene lo suficiente, llenar lo suficiente y nada, una vez que hayamos hecho el ciclo de purga, pues ya se ha solucionado este error. ¿Vale, amiguitos? El E10 durante este ciclo nos puede salir. Que tampoco es una cosa que tengamos que alarmarnos, vaya. Meter agua o hacer el buen pulgado, que salga todo el aire y marchando. ¿Vale, amigos? Chao.